Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a otro videíto más en el canal, bienvenidos a otro video más de nuestra sección Marcos y Carla El día de hoy, el día de hoy nos vamos a ir un poquito más lejos Bueno, no tan lejos tampoco, de lo común Y nos vamos a ir a Alaska Vamos a irnos a Alaska A una historia terrible, terrible, terrible No tan solo por el hecho, sino por la persona que lo hizo Además de que marcó un precedente en la historia Van a ver por qué, a qué me refiero con esto A todo lo que conocemos hoy, va con precedente este caso, ese juicio y todo lo demás Así que quédense atentos a todo lo que viene Yo sé que al principio va a parecer como una historia un poquito lenta Pero luego es que comienzan a salir todos los detalles, ¿ok? Así que, vamos a comenzar Hoy tenemos un té por aquí Aquí son las 8 y 6 de la mañana ¿Eh? Del lunes Empezando el pie El pie La semana como en pie Ok Ya, nos damos cuenta que sí que es lunes, sí Definitivamente Ok, mis amores Esta historia tomó lugar en el año 1987 Específicamente el 15 de marzo de ese año Como ya les comenté, en Alaska Ese día era domingo Y esa mañana Una mujer llamada Cheryl Chapman recibe una llamada De un restaurante llamado Winnie's en el que trabajaban ella y su hermana El restaurante le llaman porque su hermana el día anterior no fue a trabajar Que le tocaba turno Ese día, ellas las dos trabajaban en ese restaurante Y le llamaron a ella para ver más o menos Qué había pasado, si se había enfermado Porque también en el parqueo del lugar donde estaba el restaurante Se podía ver el vehículo de su hermana llamada Nancy Newman Cheryl estaba casada con su esposo llamado Paul Chapman Y ella tomó el apellido de su esposo Pero realmente ella es hermana de Nancy Así que tiene el apellido de su esposo Que es Newman ¿Bien? Ok Para que no tengamos esa confusión Cuando Cheryl le escucha esto Se le encuentra raro Porque su hermana era una persona muy puntual Nunca faltaba el trabajo Y si faltaba En caso de que alguna de sus hijas estuviera enferma Porque Nancy tenía dos hijas pequeñas Bueno, una de 8 y otra de 3 Ella llamaba y decía Mira, no puedo ir por tal y tal cosa, etc Entonces ella se lo encontró muy raro Y dijo Déjame yo ir a revisar la casa de ella Para ver que todo esté bien Ellos tenían una llave adicional Su hermana les había dado una llave adicional Por si acaso Tienen que pasar por la casa en algún momento, etc Porque realmente ellos no eran Oriundos de Alaska Ellos realmente eran de Idaho Pero por los trabajos de sus esposos, etc Se tuvieron que mudar a Alaska, ok Entonces Como no había mucha gente que ellos conocieran en Alaska Ella le dio una llave a su hermana Cabe destacar que Cheryl la última vez que vio a su hermana Fue justamente la noche del 13 de marzo Porque ellas trabajaban juntas en el restaurante Como les dije Y ellos se encontraron en el restaurante O sea, Paul Que era el esposo de Cheryl Paul Chapman Cheryl y Nancy Se vieron allí John Newman Que es el esposo de Nancy Newman Que es la mujer que no había ido al trabajo Ok Él estaba de viaje En un entrenamiento De su trabajo Él tenía ya más o menos Tres semanas en California Recibiendo entrenamiento O sea, que no estaba en la ciudad El entrenamiento Él lo recibía en California Pero él trabajaba en Alaska Ok Para que no haya confusiones Entonces La noche del 13 de marzo Ellas, las dos Estaban trabajando en el restaurante Paul Chapman El esposo de Cheryl Fue al restaurante Se tomaron unos tragos Y Su hermana Cheryl Le ofreció Mira, si tú quieres verte con nosotros Y así no tienes que irte manejando A la casa Porque total Tienes que volver al otro día Y así Paul te da un aventón al otro día Deja el vehículo aquí Parqueado Pues ella dice así Bueno, ok Por esa razón Su vehículo estaba parqueado Donde ella trabajaba Pero No era necesario Que Paul le diera un aventón O sea Ella podía irse perfectamente Al lugar donde ella trabajaba Sin el aventón Por esa razón Ellos no se dieron cuenta El día anterior Si ella había ido a trabajar o no Porque Del restaurante No le dijeron absolutamente nada Cheryl La había estado llamando A su hermana Nancy La había estado llamando Pero no lo tomaba Ella Normalmente Lo tomaba Pero quizás Ella dijo Bueno, quizás está ocupada Con las niñas trabajando Porque a Cheryl No le tocaba turno ese día El 14 de marzo Que fue el día En que ella faltó al trabajo Nancy Yo espero que estén Entendiendo la historia Entonces Por esa razón El vehículo de ella Estaba parqueado Todavía en su trabajo Y por esa razón Ellos no se habían alertado De nada Porque ella Como no llamó a Paul No era necesario Ellos entendieron Que ella estaba ocupada Y punto Más nada Pero al ver que ya no había ido Al trabajo Ya ellos estaban preocupados Así que ellos se dirigieron A la casa de ella Ella vivía Bueno, ella y su esposo Vivían con sus dos hijas En un apartamento Entonces ellos se dirigieron Hacia allá Quien entra a la casa Por si acaso Había alguien en la casa Lo que sea Aunque no se veía Como que la entrada Estaba forzada Ni nada Se veía totalmente normal Pero de todas formas Paul decidió Que él iba a entrar Él primero a la casa Para verificar Que todo estuviera bien Y luego Podía entrar Cheryl Como para evitarle Ver cosas que no tenía que ver En caso de Bueno, en fin Sucede que él entra a la casa Ve que todo está bien O sea Todo está normal Dentro de lo normal No había como que Un reguero en la sala Ni nada Todo estaba normal De hecho En el comedor De la casa Habían Balls como con cereal O sea Que él Lo que se imaginó Fue que las niñas Estaban desayunando Y todo normal Normal Pues él sigue entrando A la casa Comienza a llamar A Cheryl Comienza a llamar A las niñas Melissa Que es la que tenía 8 Y Angela Que es la que tenía 3 Él se dirige entonces A la habitación De Nancy Para ver si están ahí Y es cuando él Encuentra Una escena Que él Nunca Quisiera haber visto Porque se encontró Con el cuerpo Ensangrentado De Nancy Newman Luego Fue a la habitación De cada una De las niñas Y en cada habitación Se encontró Con el cuerpo Igual De cada una De las niñas Una de ellas Angela Que era la de 3 años Era la escena Más terrible De todas Era la más sangrienta Y se notó Que fue la que más Sufrió Lamentablemente Obviamente Él sale como loco De allí Y no le permite A su esposa Entrar Para que no vea esto Pero sí le dice Que las niñas Están muertas Y que su hermana También Ella entra Como en un En un histerio Como era de esperarse Obviamente Y él llama La policía Reporta lo que Ha encontrado Y la policía Llega Cuando la policía Llega Se encuentra Con una escena Que no es Lo normal En Alaska En Alaska Han tenido Asesinos seriales Y todo Pero ver Una escena Tan sangrienta Que tiene a una madre Y sus hijas Pequeñas De esa manera Era terrible Era muy evidente Que a Nancy Bueno Por lo menos Por lo que ellos Veían en ese momento Que a Nancy La habían usado De ella sexualmente Ella había recibido Varios golpes Por lo que ellos Podían ver en ese momento En la cabeza Y también se veía Que su ropa De dormir Estaba levantada No tenía sopa interior O sea Ellos asumieron Definitivamente Que habían usado De ella sexualmente Luego cuando van A la habitación De las niñas Se encuentran Con la Con la niña De tres años Ángela Que era muy evidente Que la habían Degollado De las tres personas Que habían allí Los tres cadáveres Este era El que tenía Los signos Más altos De violencia Ella estaba Al lado de su cama La herida La herida Era tan grande Y yo No suelo dar Como tantos detalles Y todo Pero en este caso Es muy importante Luego van a ver Por qué ¿Ok? La herida Era tan profunda Que casi O sea Era de oreja A oreja El corte Que le hicieron Y era tan profunda Que cada Era Estaba La cabeza Estaba pegada Del cuerpo Por muy poquito O sea No niña de tres años Por Dios Ella también Tenía heridas De defensa En las manos O sea Que al parecer Ella intentó Defenderse Una niña De tres años Intentó Defenderse De la persona Que le hizo esto Luego van a la habitación De Melisa Que es la La que tiene Ocho años Y se dan cuenta Que ella Tenía su bata De dormir Estaba totalmente Arriba Ella estaba Desnuda Debajo Y encontraron Una Bolsa Como de almohada En su cuello Lo que A los investigadores En ese momento Les pareció Una señal clara De que ya La habían estrangulado Con ella También le habían Amarrado Otra bolsa De almohada En sus muñecas Para agarrarla Ella tenía Las piernas Separadas Y había sangre Entre sus piernas Bien Era evidente Que este era Un asesinato La policía Desde que vio esto Lo que pensó Fue como no vio Ninguna entrada Forzada Absolutamente Nada Nada Era como que Nancy había dejado Que la persona Entrara Por su propia Voluntad Lo que la policía Pensó De una vez Es que entonces Nancy conocía A la persona Que le hizo esto Le informan a John El esposo De Nancy Que básicamente Toda su familia Había sido asesinada Lo que tiene que ser Terrible Le preguntan Si hay alguna otra persona Que ellos conozcan Aquí Porque ellos entienden Que puede ser una persona Que los conocía A ellos ya Él les dice Que solamente Conocen A Cheryl A Paul Y también O sea O sea Lo suficientemente O sea Con confianza Como para abrirle la puerta Y dejar que entren Tranquilamente Y que también Allá vivía Su sobrino Con su novia Que se había mudado Recientemente A Alaska Pues ellos Ya tienen eso En mente Pero también Comienzan a investigar En el edificio Porque en el edificio Frente de Cheryl Vivía un hombre Él vivía solo Pero cuando le preguntan Él dice que sabe Que vive una familia Pero que realmente Él nunca habló Ni siquiera Ni con John Ni con Nancy Ni con las niñas Él nunca cruzó Ni media palabra con ellos Y la verdad La policía No podía decir Que eso no era cierto Pero tampoco podía decir Que era cierto Era como que no había Manera de confirmar eso Pero tampoco había Nada sospechoso Además de que era Un hombre que vivía solo Sobre él Él no tenía Ningún historial Delictivo Ni nada Que dijera Bueno Si él pudiera Haber hecho esto Obviamente Le preguntan A Cheryl Y a Paul Que fue lo que pasó Porque a lo que ellos saben Las últimas personas Que vieron A Nancy Y a sus hijas Fueron Cheryl Y Paul Ellos les dicen Le cuentan todo Lo del 13 de marzo Que estuvieron En el lugar Donde trabajaban En Guinness Luego Se fueron a casa De Nancy Ahí tomaron un poco más Y luego Como eso de las 10 de la noche Ellos se fueron Ok mis amores Yo pensé que estaba contándoles todo Vean lo avanzado Que ellos vean el maquillaje Ya Ella se apagó de golpe Cuando verificó la cámara Perdí el clip Que estaba grabando Mientras hablaba todo esto Que ya había avanzado Bastante en la historia Pero nada Yo les voy a contar Todo de nuevo ahora Si pueden oír algo De fondo Es la planta Del edificio La planta de luz eléctrica Entonces No puedo hacer nada al respecto Pero hay que seguir grabando Porque imagínense El tiempo es oro Ok Entonces lo que yo les decía Les voy a contar Sin siquiera maquillarme Para poder ir Ponderme al tanto Como les comentaba Ellos habían ido La noche anterior Que era cuando trabajaban Tanto Nancy Como su hermana Cheryl Ellos habían ido A un restaurante A Gwyneth Se habían bebido Algunos tragos Luego habían ido A casa Junto con Paul A casa de Nancy Bebieron un poquito más Y luego como a las 10 de la noche Ellos se devolvieron Para su casa Cheryl y Paul Junto con su hija Que también estaba en la casa La hija de ellos Tenía como 16 años Bien Entonces Se van a la casa Todo perfecto Esa noche Paul le dijo a Nancy Si tú necesitas Un aventón Para yo llevarte A Gwyneth Para que recojas tu carro También como ella tenía Trabajo ese día Tú me llamas Pero como ella se había ido Sola ya anteriormente No era del todo necesario Que ella lo llamara O sea que al otro día Cuando ella no llamó No fue extraño La policía obviamente Le pregunta a Cheryl Que sea alguien más Que ellos conozcan Porque como ellos No son de Alaska Ellos son oriundos de Idaho Ellos no tenían Mucha familia allí Y casi nadie los conocía Porque Nancy Lo único que hacía Era trabajar Estar con sus hijas Y su familia Más nada Ella no tenía Ninguna actividad Extra Nada Solo trabajo Y sus hijas Exclusivamente Ella tenía Una niñera Para las niñas Para cuando ella Se iba a trabajar La niñera iba Se quedaba con las niñas Todo perfecto Pero Cheryl lo que les dijo fue Si aquí está El sobrino de John De John Newman El esposo de Nancy Que se mudó a Alaska Hace poquito Junto con su novia Ah perfecto Que de hecho Vive cerca de Nancy Ah perfecto Que vamos a ir A hacerle algunas preguntas También Y también a notificarle Que hemos encontrado A su tía A Nancy Junto con sus hijas Muertas Ok Van donde el sobrino De John Y le dicen Lo de La noticia Él se pone histérico Se pone a llorar Se pone Mal Se pone muy mal Pero No es que hay lágrimas Es como este llanto Como inexplicable Pero con sus ojos secos Que la policía obviamente Ellos se quedan como que No me parece muy honesto Pero también Ellos tienen Que tomar en cuenta Que la reacción de todo el mundo No es la misma Ok Bien Ellos le preguntan a Kirby Que que él estaba haciendo La noche del 13 de marzo Que fue La noche Que Nancy estaba bebiendo Con Cheryl Y con Paul En su apartamento Que que él estaba haciendo esa noche Y que él estaba haciendo En la mañana del 14 de marzo Porque según lo que Ya se habían investigado Ya que vamos a eso En un momento Los cuerpos indicaban Que ellas tenían 24 horas o más muertas ya Y también el hecho De que en el comedor Había como cereal Había bols de cereal Que indicaba Que las chicas Como que habían pasado su día Que las niñas Estaban desayunando Etcétera Entonces lo que más tenía sentido Era que ellas Definitivamente Habían muerto Esa mañana Él dijo Que le había salido esa noche Con unos amigos A estar bebiendo Y de fiesta Esa noche Que de hecho Él sí había consumido Cocalina Que había estado bebiendo Y todo eso Pero que realmente Él llegó a eso A las 9 de la mañana Porque tenía que A las 9 de la mañana Del 14 de marzo Porque tenía que cambiarse Para ir al trabajo Él trabajaba en un car wash Y también Que de hecho Cuando él llegó Él despertó A uno de sus amigos Que fue como Algo extraño Porque por qué Tú tienes que hablar Como que Ay desperté mi amigo Incluso cuando llegué Fue como un detalle Como que estaba Como de más realmente Entonces la policía Se quedó como que Ok está bien De todas formas Ellos tenían que corroborar Todo eso Porque como lo que Ellos entienden es Ya que ellos Incultaban la escena Del crimen Que no había Una entrada forzada Ni nada Ellos entendían Que Nancy Obviamente conocía A su agresor Entonces ellos Estaban buscando Entre las personas Que ella conocía Y que podía dejar Entrar sin ningún problema Entre ellos Su familia Porque obviamente Ayudaba el hecho De que ellos No conocían casi A nadie en Alaska Entonces ¿A quién le abrí la puerta A ella? Solamente a la gente Que ella conocía Entonces los sospechosos Eran su familia Más que todo Y como que su compañero De trabajo y todo Pero luego de que Ellos investigaron Como que descartaron Todo eso Entonces antes de pasar A los hallazgos Y a los sospechosos Etcétera Vamos a hablar De que ellos Encontraron En el apartamento En la habitación De Nancy Ellos encontraron A Nancy Como yo les comenté Y estaba como Muy golpeada Cuando la encontraron Y ella tenía la cara Como morada Porque ella había recibido En la cara Muchos golpes En la cara Y en la cabeza Alrededor de su cuello Había una Una bolsa De almohada Que indicaba Que ella había sido Estrangulada Que posteriormente Se comprobó Que efectivamente Sí Ella había sido Estrangulada También había sido Habían usado Sexualmente de ella En la habitación De ella También encontraron La ropa interior De su hija Melisa Yo les comenté Que la hija Que Melisa La hija de 8 años Ella había aparecido En su habitación O sea En la habitación de ella Su habitación propia De Melisa Ella había aparecido En su habitación Pero sin ropa interior Pero la ropa interior De la niña Estaba en la habitación De su madre Lo que da a entender Que entonces Tanto a Melisa Como a su madre Abusaron de ella Porque efectivamente Sí Luego de hacer El autopsia Y todo La persona O las personas Que hicieron esto Abusaron de Melisa También Entonces lo que La policía entiende Es que al parecer Abusaron de ellas En la misma habitación No se sabe A quién primero O lo que sea Pero obviamente Debido a la violencia Que había En el cuerpo De Nancy Con los golpes En la cabeza Y todo Lo que la policía Entiende Es que la persona Las personas Que hicieron esto Abusaron de Melisa Primero Para que Nancy Viera lo que estaba pasando Luego abusó de ella O viceversa O sea No se sabe realmente Qué fue lo que pasó Pero luego Al parecer A la niña La mueven Matan a la madre A la niña La mueven A su habitación Donde abusan de ella De nuevo Porque recuerden Que había sangre Entre sus piernas Incluso ahí Donde estaba En el piso De su habitación Que la bata De dormir De ella Estaba Para arriba Todo esto Yo no suelo Dar tantos detalles Ustedes saben Como les dije Yo sé que hay gente Que no le gusta Pero en este caso En específico Es sumamente importante Que yo dé Todos los detalles Que estoy dando Van a ver luego Lo vivo recalcando Porque yo sé que hay gente Que esto no le gusta Para nada Pero para que puedan entender Esto Tienen que saber Los detalles Entonces La niña Melisa Además Aparece en su habitación Como ya ya les comenté Había sido estrangulada En el caso de Ángel La niña de 3 años Está en su habitación En el piso de su habitación La habían degollado Y todo Pero Tenía sangre alrededor Como que la estaban limpiando Parece Obviamente tenía mucha sangre El cuerpo de ella Porque cuando Te hacen esa herida De esa magnitud Tú pierdes muchísima sangre Porque aquí Pierdes mucha sangre Punto Pero Ella tenía sangre alrededor Que parecía como que Alguien había cogido Como una Una toallita Como de limpiar Y la había limpiado Y lo que la La policía piensa Es como que Ok Tiene que ser Definitivamente Que el agresor Que estaba matándola En ese momento Tenía tanta sangre Que se hace matar A su madre Que le dio tantos golpes Por ejemplo Tenía tanta sangre Que le había Que le había caído Lo estaba limpiando Algo por el estilo Además de que La niña tenía Obviamente también Heridas como De que ella se estaba tapando O intentando Que no le pasara nada Lo que es terrible Pensar con una niña De 3 años Tiene que estar Defendiéndose De una persona En el baño Ahora En el baño Del apartamento Encontraron En el lavamanos Como una toallita O sea Estamos viendo Como un patrón De que la niña Parece que le habían Limpiado una sangre Porque se veía Como que Obviamente Cuando tú limpias Algo Cuando lo limpias Bien Quedan como Las rayas De lo que limpiaste Me doy a entender Entonces En el baño Estaba como Un pañito encima Que al parecer Tenía Como cabellos Y cosas Y también Tenía Al parecer Sangre También Lo que la policía Lo que pensó Es bueno Quizás El agresor O la persona Que hizo todo esto Las personas Se habían limpiado Con este pañito Y también se vea Como que la persona Se lavó las manos Y todo allí Y también Había un dato Muy importante Número uno Cheryl Cuando fue al apartamento De su hermana Cuando la descubrieron Ella se quedó En la parte De la sala Paul Fue el que entró A las habitaciones Ok En la sala Ella se dio cuenta Que en el cenicero A ver Porque Nancy fumaba En el cenicero Habían De los cigarrillos Que Nancy fumaba Normal Que eran totalmente blancos La marca que ella fumaba El cigarrillo Era totalmente blanco Pero había Un cigarrillo Que tenía la mitad Blanco Y la mitad Marrón Que no era la marca Que fumaba Nancy Así que ella se fijó En esto Y dijo Pero será que vino Alguien más a la casa O sea Ella recibió Alguna visita No entiendo Obviamente Luego de ver Que su hermana Aparece muerta A ella le parece Esto muy extraño Porque Nancy No fuma Otra marca de cigarrillos Que no sea la Del empaque totalmente blanco Eso es algo Que ella les dice A los investigadores Obviamente Ellos lo tomaron en cuenta Porque eso quiere decir Que ese cigarrillo Que está marrón Con blanco Es de otra persona Así que ellos toman Eso como evidencia Cuando John llega a Alaska De nuevo Él va a la casa Para Porque la policía Quería que él verificara Si se habían robado algo O lo que sea Bien Él se da cuenta Que sí Que se robaron varias cosas Entre ellas Una cámara Que él tenía Para usar de fotografía Y que no estaba en la casa Eso es otro dato importante Obviamente La policía cuestiona Que si los vecinos Que si tal cosa Pero todos ellos Fueron descartados Eventualmente La policía estaba Como que no sabía Qué hacer Porque era algo Muy extraño En Alaska Este tipo De asesinatos Simplemente No se dan No se dan O sea Por lo menos Para ese momento No se daba No era normal Ver cosas así Este es el video Que más trabajo Me ha dado grabar Porque la cámara Se apagó de nuevo Se perdió el video De nuevo Tengo que volver A explicar todo De nuevo Ok Como les decía Por tercera vez Como este tipo De crímenes No solía pasar En Alaska Ellos solicitaron Con la ayuda Del FBI De un analista Del comportamiento De criminales Para poder Determinar Más o menos Quién sería La persona Que hizo esto Porque ellos Estaban como que En cero No sabían En qué pensar No sabían A quién mirar Nada Nadie se veía Como extremadamente Ellos tenían Sospechosos Obviamente Pero querían saber Más o menos En quién fijar La mirada Para resolver Esto rápido El analista Del FBI Que voy a poner La foto por aquí Y su nombre Porque no lo recuerdo Ahora mismo Él Vio el crimen Vio todo lo que se encontró Vio toda la evidencia Y lo que él determinó Fue lo siguiente Él dijo que esto Lo hizo una sola persona Número uno Que fue una sola persona Que lo más probable Era que fuera un hombre Blanco Entre los 25 Y 30 años También dijo Que al parecer Como su target principal Era Nancy Por la cantidad de golpes Que recibió Nancy Que fue algo No pasional Sino con mucha ira Hacia ella Que lo más seguro Es que Él Este hombre Hubiera abusado Primero de Nancy Para que Melissa Su hija Que estaba en la habitación También Viera Como él abusaba De su mamá Lo que le iba a doler Al final A Nancy Que su hija Estuviera presenciando esto Luego Con Nancy viva Abusó de Melissa Para que Nancy Igual Viera esto Sufriera eso Y luego Mató a Nancy Para que Se quedara como Con el miedo De que le iba a pasar A sus hijas Luego se llevó La niña A Melissa Lo curioso es Que aunque él Si abusó sexualmente De Melissa Él simplemente Le estranguló Digo simplemente Comparado con lo que Le pasó a Angela Él estranguló Y punto Pero cuando vamos A donde Angela Cuando vamos A donde Angela Es cuando El analista El agente Del FBI Dice Cuando O sea Dice Cuando tú ves La escena de Angela Tú te das cuenta Que él Tiene un problema Serio Con las niñas Pequeñas No como Melissa Que tiene ocho No Pequeñitas Que ahí Él Bota su vida Y dijo Él ha hecho esto antes Él actuó de manera Demasiado segura En este crimen Como para él No haber hecho esto antes Ya él había Atacado A otras personas Y estoy seguro Que había atacado Otros niños Otras niñas Por la manera En que él actuó Con esta Porque fue totalmente O sea Fue demasiada Violencia con ella ¿Por qué razón? Si era una niña De tres años La única razón Es que él Tiene realmente Un problema Con las niñas Él no las violó Él simplemente La mató De la manera Más violenta Que las demás Lo que deja Mucho que decir ¿No? Bien Ya dicho esto Él también dice La persona que hizo esto Normalmente Hace poco Tuve algún cambio Fuerte en su vida Emocional O de trabajo O de dinero Lo que sea Seguramente siente Como que él Ha sido una víctima En su vida Como que Él no ha sido tratado Como él debería ser tratado Además de que obviamente Ha hecho todo esto antes Y también Luego del crimen Él va a ir bajando La intensidad De qué tanto Él va a socializar Con otras personas Sus salidas Todo esto Va a bajar la intensidad Y luego va a comenzar Como a subir de nuevo Porque hay una Cuando una persona Tiende a hacer esto Hay como una Hay como Es como que tienen un high Y el high Es cuando ellos Cometen el crimen Como una temporada alta Como que se sienten bien Como que vivos Y luego bajan Y luego despiertan de nuevo Y quizás entienden Ah tengo que escapar De esta situación Porque me pueden atrapar O van y cometen Otro crimen Entonces Él lo que dijo fue Esta persona Va a tener una Como una decaída Pero luego va A arrancar de nuevo Entonces Tenemos que movernos rápido Entonces teniendo eso en cuenta Ellos comienzan a buscar A ver Quién cumple con todo esto Quién ha tenido algún problema Emocional fuerte Recientemente Quién es la única persona Que puede tener quizás De 25 a 30 años Y como que Todo iba Dando Como resultado A Kirby Anthony Que era el sobrino de John Y de Nancy obviamente Sucede Que Cuando le preguntan a John Más o menos Cómo era que Su sobrino había llegado allí Él Les dice Que él se había ido A Alaska Se había mudado Con su novia Ya puedo seguir Con el maquillaje Porque ya creo Que estamos Como al tanto Pues le dice Que él se había mudado Con su novia A Alaska Hace poco Él obviamente Había terminado Con su novia Lo que era El cambio emocional fuerte Que él había tenido Él es el hijo De su hermana De la hermana de John Y que cuando ellos Se mudaron a Alaska Ellos le dieron Como Lo recibieron en su casa Mientras ellos Conseguían trabajo Y se ponían como De pie y todo Pero que luego De varios meses En que ellos vieron Que ellos no conseguían trabajo Que como que Estaban muy cómodos En la casa Ya Nancy Sentía como que Incómoda Como que No los quiero más En mi casa Porque no veo Que quieran conseguir trabajo Ni nada Ellos deciden Que les dicen Tienen que irse de la casa Luego de que Tienen que irse de la casa Ellos consiguen trabajo Porque obviamente No tienen de otra Pero es entonces Cuando Kirby Se da cuenta Que su novia Le está siendo infiel Con su jefe Donde ellos trabajan Obviamente Parar esto es demasiado Y que por eso A raíz de esto Es que terminan Luego él se muda Con unos amigos Pero que sigue yendo Como a visitarlos A ellos A la casa Y que no hay problema Él era una persona Muy volátil Kirby Entonces ya ella No se sentía segura Con él Porque John Tenía que estar viajando Con regularidad Para su trabajo Entonces había muchas veces Que Nancy Que Nancy se quedaba sola Con las niñas En la casa Y él se aparecía En la casa Como él era el sobrino De John Él había que abrir La puerta Y todo Además de que Nancy había notado Que él no tenía Paciencia con las niñas Él como que La desesperaba A las niñas A sus hijas Entonces Ella tampoco Lo quería hacer Que por esa razón Entonces ya la policía Sabe que realmente Nancy y él No se llevaban muy bien O sea Nancy y Kirby No se llevaban para nada bien Así que deciden Buscar a su novia Para que le hable De Kirby como persona Como era su relación Etcétera La novia Lo primero que dijo Es que Cuando la contactaron Ella le dijo Ah yo pensé Que me estaban llamando Por otro crimen Obviamente ellos le dijeron Entonces el día Que me pongo a grabar No todo solo se me apaga La cámara Sino también Comienza la construcción Allá arriba O sea Nunca Nunca es suficiente Entonces le piden A la novia Que les hable de Kirby De cómo era la relación Y también le dicen Que obviamente Están preguntando esto Por qué le está relacionado Como con el crimen A ver La policía comenzó A utilizar una táctica Que se la recomendó El analista del FBI Que fue aislarlo De toda la gente Que él conocía O sea que De toda la gente Que ellos fueron preguntándole Sobre Kirby Ellos le decían No que le está relacionado Con el crimen Para ver qué efecto Esto iba a tener en Kirby Así que a todo el mundo Ellos le decían No que le está relacionado Con el crimen Y la gente Como que obviamente Se asustaba Como que Ok Tengo que alejarme De este tipo Pero lo que ellos No se esperaban Era que su novia Iba a decir Ah yo pensé Que me estaban buscando No sabían que me estaban buscando Por eso Pensé que me estaban buscando Por otro asesinato Y la policía Se quedó como De qué tú estás hablando Porque ¿Por qué tenemos que buscarte Por otro asesinato? Entonces ella les dijo Lo que pasa es que Kirby Hace un tiempo Él me confesó Que él había asesinado A otro hombre Por su trabajo Algo así Un señor Que se había muerto En Alaska Pero que no lo habían descubierto Y Pero ella como que No lo tomó en serio Entonces cuando la policía Fue a preguntarle cosas Ella de verdad pensó Que realmente Le estaban hablando De este asesinato Del que Kirby Le había hablado anteriormente Por eso Ella también como que Se asustó Un poco Porque ella dijo Yo sabía de esto Y no dije nada Quizás yo voy a hacer como Accesorio De esto Lo que sea Por eso de una vez Ella dijo Ah no Yo pensaba que era otro asesinato Como que lo sueltó de una vez Por si acaso Por si las dudas Porque como ella no fue a la policía Y dijo Ay me enteré de esto Obviamente le podían caer cargos Entonces Ella comenzó a hablar de Kirby Y dijo Kirby es un hombre Sumamente violento Él Creía que yo Estaba siendo infiel Con mi jefe Que realmente No era así Lo que pasa es que Yo a mi jefe Le dije que Kirby Un día casi me mata Estragulándome Que tal y tal cosa Y él se puso muy protector de mí Y bueno Al final No fue que ella Estaba siendo infiel Simplemente Fue que Ella estaba asustada de él El jefe la estaba protegiendo Y punto Y punto Pero Kirby obviamente Vio más de ahí Y pensó que Le estaban siendo infiel En fin Esta es la historia Que ella cuenta El punto es Que ella dice que sí Que ella le había hablado De un crimen Que él había hecho Que él es una persona Extremadamente volátil Que es sumamente cruel Con los niños Con los animales Si ustedes siguen mucho Esto de los crímenes Y las cosas Desde que ustedes Oyen a alguien Que es cruel con los animales Ya a ustedes Se le paran las antenitas Porque tú dices Aquello maco Hay un problema Ahora ya de escuchar esto Yo comienzo a investigar ya Sobre el pasado De Kirby Y se dan cuenta Que de hecho Kirby Era el Principal sospechoso De un caso Que todavía estaba abierto En Estados Unidos En Idaho De una niña Que había sido violada Que la habían encontrado Casi O sea La habían golpeado tanto Que la persona que lo hizo La había dado por muerte Porque la niña Llegó un momento Que se quedó inconsciente Y de hecho El caso seguía abierto Porque la niña La golpearon tanto Que sufrió daño cerebral Y no pudo todavía O sea Durante todo ese tiempo No había podido Ni siquiera testificar Porque el daño cerebral Había sido tanto Y tan grande Que era imposible Que testificara Pero el principal sospechoso Era él Pero si yo les decía Que era importante Que supieran Los detalles Porque fíjense Como una niña pequeña Él O sea Toda la ira que él tenía La sacó con la niña pequeña Degollándola Y con la otra niña Con la que él había hecho lo mismo Él la había violado Le había golpeado tanto Que la dejó con daño cerebral O sea Que no era la primera vez Que él lo hacía Y también Él como que salió Huyendo de Estados Unidos Hacia Alaska Precisamente Por este caso O sea Que él era No era que era un fugitivo Porque él era El principal sospechoso Pero no era que él Era el culpable Porque no habían podido Obtener nada De la niña todavía O sea que Él se fue realmente Como para olvidarse de eso Como que eso se quedara En Idaho y punto Lo interesante aquí Es que Su madre La madre de Kirby Sabía muy bien De este suceso Y aún así Dejó que su hijo Que puede Potencialmente Hasta donde ella sabía Podría ser perfectamente Un pedófilo O una persona Violenta Con los niños Etcétera Lo que sea El punto es Que ella dejó Que él se fuera Para donde su hermano Que tenía dos hijas Ella permitió eso Y John No estaba ni enterado De eso O sea Él no sabía Que su Sobrino Kirby Se había ido Huyendo a Alaska Por lo que él había hecho En Idaho Ok O sea que eso deja mucho Que decir de la madre Obviamente De la madre de Kirby No tan solo de Kirby Bien Sucede que a Kirby Lo llaman Para que vaya hablando Como haciéndoles preguntas Como de rutina En la comisaría Y todo Y cada vez que él iba Él cambiaba Una cosita Como que Unas cositas Del De lo que él había dicho De lo que él había hecho Etcétera Así que a medida de eso Ellos van Y corroboran Su Cuartada De que él estaba En una fiesta Que llegó a las 9 y media Que se fue a trabajar Todo eso Él corrobora su cuartada Y todo Con el amigo Que supuestamente Él despertó a las 9 de la mañana Cuando él llegó Pues el amigo dice No, pero él me despertó a mí Como a las 10 y media de la mañana Él no llegó a las 9 Y la policía se queda Como que Ah, mira que bien Mira que interesante O sea que él tuvo tiempo De sobre De hacer todo lo que hizo En la mañana Ese 14 de marzo En la mañana Sábado 14 de marzo Y él no llegó a las 9 Como él dijo O sea que ya tenemos La primera discrepancia Entre todo lo que él ha dicho Ahora Comienzan a preguntar Los vecinos de Kirby Que si saben algo Que tengan que ver Con el crimen Etcétera Obviamente Se había hecho público Que se habían llevado De una cámara Y uno de los vecinos Dice Como que Oh, pero Kirby De hecho Días después De que se hizo el crimen De que se hizo público Lo del crimen Me dijo Me dijo Que estaba Veniendo algunos artículos Entre ellos Una cámara Que se parece A la que ustedes Estaban diciendo Que se había desaparecido Y la policía Se queda como que Interesante Cuando van a la casa De Kirby Que encuentran la cámara Él dice Que no Que de hecho Su tío John Le había prestado Esa cámara Para él hacer fotos Porque a él le gustaba La fotografía Esa era como su hobby Etcétera Ah, ok Perfecto Entonces Le dijeron Pues ya que tú sabes Usar la cámara Porque obviamente John había dicho Que se la habían robado O sea, que no se le había apestado A Kirby Cómo se prende la cámara Le comenzaron a preguntar A ver las cosas de fotografía Y de la cámara Kirby no sabía Ni cómo prender la cámara Ni eso sabía O sea, yo de verdad Ni eso sabía No sabía ni cómo prender la cámara Ni cómo operarla Nada O sea, que era mentira Que su tío se la había dado Pero él insistía Él insistía En que su tío se la había dado Y tal, tal, tal Ok Entonces También comienzan a preguntar A sus amistades Porque él comenzó Como a salir A ver Él tuvo un tiempo En el que él dejó de salir En el que él dejó de juntarse Con la gente Pero luego Él comenzó a llamar A la policía A decir que él era un pariente Un pariente preocupado Por lo que había pasado Por el caso Para saber si había Alguna novedad Etcétera Y la policía Que quiera decir Que quiera decir Que fue el que lo hizo Todo eso Así que Mírenlo ahí Kirby comenzó A llamar A decir A preguntar Si había cosas nuevas Pero no solo eso Ni siquiera estamos cerca De lo más contundente Ellos comenzaron a preguntarle A los amigos De Kirby O sea, por ejemplo Si Kirby salía hoy A un bar Con unos amigos Él Los policías Iban Al otro día Y le decían Ah, mira Que estamos investigando A Kirby Porque él tiene que ver Con el asesinato Así que estaban Igual como les dije Como quitándole a los amigos Como que alejándolo De todo el mundo Sin que él lo supiera Pero también le preguntaban Que si él había dicho Algo extraño Y de hecho Un grupo de amigos Le dijo que sí Que él Había estado Hablando mucho del crimen Y dando detalles del crimen Y la policía Le dijo como que ok ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, él comenzó a decir Que de hecho Nancy la madre tuvo que presenciar Como violaban a su hija Que Nancy recibió tantos golpes En la cara Y que estaba casi desfigurada Que ella sufrió mucho Que luego a la niña La degollaron Y esos eran detalles Que la prensa O sea, que la policía Nunca había dicho Porque al tratarse De un caso tan fuerte Y al tratarse de casos Que tienen que ver Con menores de edad Con niñas Ellos Muchos de los detalles Se los guardaron La gente solamente sabía Que habían asesinado A tres personas A una madre Con sus hijas Etcétera Pero esos detalles De que Nancy vio Como violaban a la hija Y también Que la degollaron Que los golpes Que estaba desfigurada Todo eso Solamente lo sabía De la policía Y ahora Kirby Porque él se puso Como a hablar Como que Él estaba como Orgulloso De lo que había pasado allí Pero la policía No podía ir a juicio Solamente porque Él tenía una cámara Y solamente Porque él había dicho Cosas que Perfectamente en juicio Él podía decir Que se la estaba inventando Así que ellos decidieron Buscar ADN En el apartamento Obviamente Kirby Había vivido ya En el apartamento O sea Cualquier ADN Que ellos buscaran En un juicio Un abogado Podía decir Pero eso Podían encontrarlo En el apartamento Porque Kirby Porque Kirby Vivió allá Y Kirby Me visitaba Cada rato O sea Que por qué razón Eso no estaría En el apartamento Sucede Que una de las tantas Visitas Que hizo Kirby A la estación de policías La policía le dijo Como que bueno Pero danos una muestra De tu ADN De tu vello De todo Para poder descartarte Como el culpable Y él Sí, sí Cómo no Tengan Todo mi ADN Ahí está Para ustedes Entonces Sin problema Él como que Estaba totalmente Dispuesto A ayudar con la investigación Pero sucede Que Obviamente El ADN Dio positivo Con el cigarrillo De que era él Pero también Eso no era nada malo Porque perfectamente Él podía estar visitando Su familia Tienen que contar algo Que número uno Fuera fresco O sea Que indicara Que él estaba ahí En ese momento Que no fue antes Etcétera Así que Ellos comienzan A investigar Ustedes recuerdan El pañito que yo les dije Que estaba en el lavamanos Que tenía como restos de sangre Que también tenía de ellos En ese pañito Encontraron Vello púbico De un hombre Pero este vello púbico No era solamente Cualquier vello púbico Sino que tenía huevos A ver Cómo es que se dice esto En español Espérense Sino que En la cabecita del vello púbico Había un huevo De piojos O sea La persona De la que salió Ese vello púbico Tenía piojos Y cuando se estaba Limpiando Sus áreas Obviamente No tan solo Se van los vellos púbicos Sino que se va Lo que tiene el vello púbico Que son los piojos Cuando Le preguntan A él Mira de casualidad Tú Tú tienes piojos Sí yo tengo piojos Porque Oigan la razón Porque yo Cuando viví en la casa Me comencé como a cepillar el pelo Con el cepillo de las niñas Y las niñas tenían piojos Y por eso me pegaron los piojos Después se quedó como que Ok Comienzan a investigar a las niñas Ninguno tenía piojos Era Era Falso Totalmente O sea que el que tenía piojos Era él En el vello púbico Pero él dice No porque yo Si había ido a la casa Me había bañado en la casa O sea que lo pueden encontrar En el baño Sin problema Que fue efectivamente Donde lo encontraron Ok muy bien Porque se iba a bañar Normalmente Donde Nancy Ok Pero Lo que sucede Es lo siguiente En el cuarto En la habitación de Melissa Encontraron Más vellos púbicos Que eran De Kirby Porque en el cuarto En la habitación de la niña En el piso Donde encontraron a la niña Había vello púbico tuyo Pero también En la habitación de Angela Encontraron Un vello púbico Que también pertenecía a Kirby Porque en la habitación de Angela Había un solo vello púbico ¿Por qué había vello púbico tuyo? En la habitación de las niñas ¿Por qué razón? Y luego En la habitación de Nancy En la cama Sobre Nancy Había vello púbico de él Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo era que él estaba dejando Todos esos vellos Yo no entiendo Pero él dejó Todos esos vellos Con sus piojos Y también En el espaldar De la cama de Nancy Había cabello De la cabeza Ya tenían todo esto Todo esto Todo esto Perfecto Sucede Que En el pañito este Encontraron Un tipo de sangre Que era extraño Que tenía como una anomalía Hay seres humanos Normalmente Que tiene su tipo de sangre normal Que tú lo ves caminando por ahí Pero que pueden perfectamente Tener un tipo de sangre extraño O una anomalía En la sangre Normal Esta anomalía Era extremadamente Rara O sea Ya tenían Los vellos públicos También encontraron También encontraron rastros De esa sangre Con la anomalía Que si ya daban Con que era él Ya eran demasiadas pruebas Juntas Efectivamente La sangre Con la anomalía Concordaba con la sangre De Kirby Que también tenía anomalía O sea Eran demasiadas cosas Obviamente A él lo apresan Y todo esto Va a juicio Durante el juicio Se dan todas las pruebas Pero también Por primera vez En la historia En la historia Completa O sea Se toma en cuenta La opinión De un especialista En análisis De comportamiento Del FBI Porque eso No se toma en cuenta Para nada Porque la gente Lo veía antes Como que Esta es la opinión De una persona Que dice saber Creer Cuál es la persona Que hizo esto Cuáles son sus características Que esto no es cierto Pero En este caso Todo lo que hizo Todo lo que dijo Este analista Del comportamiento Esta gente Del FBI Fue Tan 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 exacto Perfectamente exacto Que por primera vez Y a partir de ese momento Si se toma en cuenta La opinión De este departamento Del FBI Que es de comportamiento De análisis De comportamiento Entonces Por eso les digo Que este caso Es un antes Y un después En la historia De cómo se investigan Los casos De realmente Cómo Es que El FBI Llega Al día de hoy Actuar de una manera Más presente En los casos En todo lo demás Entonces bueno Todo esto Se va a juicio Efectivamente Dicen todas las cosas Él sube ahí De hecho A ver Kirby Él como él Es tan genio Él decidió Que él iba a ser Que él tenía sus abogados Pero que él también Se iba a representar Él mismo Como su abogado Nunca había estudiado nada Pero él se iba a representar Ok Sucede Que Todo el mundo Testifica Toda la cosa Todo lo que yo les comenté Se hizo evidente En el juicio Pero cuando llega la hora De la defensa De Kirby Él sube el estrado Sus abogados le dijeron No subas Pero él quiso subir Y durante su defensa El agente del FBI Que de hecho Estaba ahí presente Él decidió Que él Que él quería Que la exnovia De Kirby Se sentara Junto a él Este agente Era Este es moreno Él era moreno No sé si sigue vivo todavía Espero que sí Pero bueno Él era de piel morena Y él Dijo De hecho Que él sabía Que esto a Kirby Le iba a molestar Porque como Kirby Tenía un problema De inferioridad Él estaba segurito Como un complejo De inferioridad Él estaba segurito De que al ver Que su novia Estaba al lado De un hombre De color Y no tan solo eso Sino que durante El juicio Y mientras Él testificaba Y decía su verdad Kirby La novia Y el agente Se la pasaron Como que cuchicheando Diciéndose cosas Y eso a él Lo fue sacando de control Lo sacó de control Él se notaba Como que no podía más Viendo eso Y dijo tantos disparates Allá arriba Pero sobre todo Porque él estaba Furioso Porque veía a su exnovia Hablando de esa manera Con un hombre de color Yo no sé Qué tan exacto Sea esta ciencia Pero yo confío Mucho en ella Entonces Luego de que dijo Muchos disparates Él siguió diciendo Que la cámara Se la prestaron Le dijeron Ok Ten la cámara Tenla Ahora Enséñame a utilizarla Él no sabía nada O sea Era imposible A él Lo encuentra culpable Al final Obviamente La policía Lo que piensa Es que él fue a casa De Nancy Buscando que Ella le prestara dinero Como ella le dijo Que no Como ella era de costumbre Porque siempre buscaba Dinero prestado Él se puso Violento E hizo lo que hizo Lo encuentran culpable Y lo sentencian A tres cadenas perpetuas Por homicidio en primer grado Violación Y también Por secuestro Porque En Alaska Según la ley Tan pronto tú Le amarras las manos A alguien Cuenta como secuestro Y recordemos Que dos De las personas Que estaban muertas En la casa Estaban con las manos Amarradas O sea que habían dos personas Secuestradas Según las leyes De Alaska Se sucede que Durante él Está cumpliendo su condena Obviamente Él nunca va a salir Vivo de ahí De la cárcel Pero Mientras está cumpliendo Su condena Salen Se encuentran pruebas De que realmente Él fue quien asesinó Al señor Al señor aquel Que su novia había dicho Ay pensé que me estaban buscando Por otro asesinato Sí Fue el que asesinó al señor Por el trabajo Donde él trabajaba En el car wash Él asesinó un hombre Nunca se supo quién era Hasta ese momento Y luego se encontraron pruebas Que lo vinculaban a él A la violación En el asesinato De otra mujer En Alaska también O sea que básicamente Él era un asesino En serie Se puede decir Pero como que sin Que él actuaba como por rabia No porque él tenía como Definido El grupo de personas Que él quería atacar Ni nada Era como que por rabia Y si tú no me das Lo que yo quiero Yo te mato Básicamente Pero De todas formas Como él tenía Tres cadenas perpetuas Consecutivas En Alaska decidieron Como que no Perseguir los otros dos casos Porque no tenía sentido Lo que me parece Un poco injusto Para las familias De las otras dos personas Que murieron a manos de él Pero ellos lo que decían Era ya no puedo hacer el día Y o sea no tiene caso Que sigamos gastando Dinero de impuestos Y todo En juicios Etcétera Por una condena Que obviamente Sí le va a agregar Pero Ya él tiene Suficientes años Para cumplir O sea que Ahí tienen Así que bueno mis amores Este es el video Que más trabajo me ha dado grabar Porque yo comencé a las 8 de la mañana Como les dije Son las 11 de la mañana Con todas las interrupciones Que yo he tenido Que se me ha apagado la cámara dos veces Que he tenido que comenzar A contar todo de nuevo Con la construcción de arriba Justamente arriba De menos O sea literalmente El piso de arriba Está reconstruyendo O sea que Yo me levanto temprano Pero bueno Ya por lo menos está grabado Si oyen todo el ruido Eso es lo que hay Porque imagínense Déjenme saber Qué piensan mis amores De lo que les comenté En el día de hoy Recuerden Yo sé que esto es un caso sensible Yo sé que esto es una historia sensible Recuerden por favor No utilizar palabras Fuertes en los comentarios Para mantener el video A salvo Por favor Yo voy a leer sus comentarios Como siempre Todo lo que utilicé De mi rostro Va a estar en la casita de descripción Y les dejo por aquí mi Instagram Para que vean todo lo que por aquí Yo no publico Y se mantienen al tanto conmigo Yo los quiero un montón mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!